¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis en este canal vamos a tratar el tema de Gran Hermano VIP. Como sabéis, realmente yo comencé comentando a parte del corazón sobre todo reality. Comencé, si no recuerdo mal, con GH VIP 6. Luego vino el 7, el famoso séptimo que cerraron sin audiencia, o sea, con mucha audiencia, pero sin anuncios, perdón. Sin anunciante, se quedaron sin anunciante, siendo un bombazo el de a dar ahí a Marco, luego el descuento, que claro, tuvieron que cambiar el nombre para poder alargar un poco esas grandes audiencias que habían tenido, pero sin anuncio, con lo cual pues tuvieron que hacer el tiempo del descuento, no sé si os acordáis. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado con Sol Macaluso porque es hasta ahora, bueno, Laura Bozzo se le escapó que va a entrar, pero bueno, Laura Bozzo, la conductora peruana de programas en Perú. Y bueno, por lo visto, Sol Macaluso iba a entrar embarazada, ¿vale? Vamos a ver qué ha sucedido porque por lo visto no va a entrar embarazada, lastimosamente. Y vamos a ver qué ha sucedido, la verdad que yo estaba hablando de que este año seguramente metiesen alguna embarazada, que tienen que innovar, que tienen que hacer algo potente, que tenían que intentar meter y hacer un casting algo distinto. Quizás la que estuvo con Bertín, Gabriela Guillén, sería la idónea. Y no, por lo visto habían pensado en Sol Macaluso para que entrase embarazada. O sea, el plan era ese, ¿no? Que entrase embarazada y ver cómo dentro del reality pues iba creciendo esa barriguita, ¿no? Y seguir ese paso, ese día a día que yo sé que iba a interesar mucho, ¿no? Bueno, Sol Macaluso es la primera concursante confirmada de Gran Hermano VIP y así lo anunciaron desde el festival de Victoria Gasteiz los presentadores de la nueva edición, Marta Flitsch y John Aramendi, que se hará cargo de los debates, ¿vale? Tras hacerse publicar la noticia, la periodista hizo un directo para hablar con sus fans y reveló que sabía que iba a entrar en la casa de Guadalí de la Sierra desde hace dos meses, por lo que su plan era vivir la vida en directo embarazada, pero ese sueño no se ha podido cumplir porque recientemente ha sufrido un aborto espontáneo. Es decir, que ella ya habría afirmado que iba a entrar embarazada, pero, bueno, pues por lo visto ha sufrido como suele ocurrir desgraciadamente una minoría, ¿no?, de casos, abortos espontáneos, ¿no? Bueno, la periodista ha comentado en Twitter después de su directo en Instagram que entiende que haya gente que no comprenda que haya decidido seguir adelante y participar en Gran Hermano VIP 8 tras haber perdido a sus gemelos Leo y Luna en el tercer mes de gestación. Bueno, como a mí me ha pasado también y en dos ocasiones puedo llegar a entender perfectamente el dolor y yo veo bien que entre en Gran Hermano VIP porque yo creo que lo que necesita precisamente ahora mismo es eso, no pensar, trabajar, en este caso en Gran Hermano, haciendo cosas nuevas, yo creo que le va a venir muy, muy bien y me alegro por ella de que entre porque si estuviera afuera lo único que estaría haciendo es dándole vueltas al coco en una rutina y creo que romper la rutina en un momento tan duro va a ser muy importante para ella, pero ha explicado que lo hace porque cree que será positivo para su estado anímico mantener la mente ocupada dentro de la casa de Guadalí. En esta situación no hay mejor cura que mantener la cabeza ocupada y estar trabajando, la fuerza me la dan ellos. Bueno, durante los últimos días Sol Macaluso ha estado dándole visibilidad al duelo perinatal en sus redes sociales donde ha relatado lo duro que ha sido tanto para su prometido como para ella que decidieron hacer una ceremonia de despedida para homenajear a sus bebés fallecidos. Al acto celebrado en un conocido parque de Madrid llevaron camisetas personalizadas a un ramo de margaritas, las primeras ecografías, un juguete y unas cartas en las que señalaban que Leo y Luna les habían enseñado a amar sin límites de tiempo y a conocer lo más puro y eterno. La verdad que, insisto, me da muchísima lástima, muchísima lástima y además es lo que os digo, empatizo porque todo el que ha pasado por algo así pues evidentemente lo sufre y aquí los tenéis. Bueno, pues esto serían las imágenes. La periodista conocida en España por haber cubierto la invasión de Rusia a Ucrania en el primer mes de la guerra para medias de España. Ha recibido durante estos días el cariño de sus seguidores y ha asegurado que en el futuro quiere volver a quedarse embarazada. Bueno, esto es algo muy habitual, es algo muy habitual. Sobre todo es como una lucha interior contra la vida, ¿no? De decir que nadie me va a impedir ser madre por culpa de algo que ha sucedido de forma, pues quizás porque la naturaleza lo haya querido así pues hay que luchar contra eso y bueno, después de dos luchas pues yo también puedo contarlo y dos más que vinieron luego, ¿no? Así que bueno, le deseo lo mejor sinceramente de corazón a Sol Macaluso. Bueno, en el futuro, como decía, quiere volver a quedarse embarazada para formar una familia junto a su novio Genaro al que conoce desde hace casi un año y con el que está comprometida en matrimonio desde que él se arrodillara para hacerle la famosa pregunta tras un partido de fútbol celebrado en el estadio de Diego Armando Maradona en una escapada a Nápoles que hicieron a principios de junio, ¿vale? Aquí se te están las imágenes de cuando se le arrodilló. Mirad la cara de este napolitano como diciendo ¡guau! Se le está declarando aquí en medio y ahí con el anillo, con ese si quiero, imaginamos, ¿no? Ese si quiero y bastante felice. Bueno, pues aquí acabaría el vídeo. Sinceramente creo que es un fichaje que me gusta mucho, que iba a entrar embarazada, insisto, y es un fichaje que me gusta mucho porque creo que dentro de las personas polémicas que están sonando, ¿vale? Como Laura Bozzo, que insisto, si hay una persona no oficial aún, pero que está al 99% y digamos que es Laura Bozzo, que lo ha dado a entender en Twitter cuando le han preguntado, ya lo comentamos hace dos semanas. Y, hombre, si meten a personas así, también se está hablando de Cristóbal Soria, que al final por lo visto no va a ir, va a ir a otro tipo de reality, pero sí que es verdad que si al final van a ir varios perfiles polémicos, también me gustaría ver un perfil más calmada, tranquila, que haya ahí, ¿no? Que haya varios perfiles. Incluso me gustaría ver personas mayores, como aquella Mirenchu, no sé si recordáis, los que sois fanáticos de Gran Hermano, tanto VIP como Anónimo, explico así, que haya un poco de todo, ¿no? Lo que no quiero, por ejemplo, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, lo que no quiero es, como los últimos años, un mujeres, hombres y viceversa, nada más que niñatos, y venga, ponemos uno de 40 para parecer que hay uno un poco más mayor, que sigue siendo una persona joven, ¿no? Creo que deberían de meter varios perfiles distintos, algunos de edad más avanzada, no sé, de 60, 70 años, estaría bastante interesante, de edades intermedias, y algunos jovencitos. Yo creo que repartirlo, ¿no? Que sea equitativo. Yo creo que esa sería un poco la clave, y sobre todo eso, buscar perfiles muy distintos. No todo es polémico, porque la polémica va a estar servida, nada más, incluso aunque no sean polémicos, siempre hay disputas, unas 24 horas en una casa, por muy tranquilo que uno sea, siempre se generan disputas, ¿no? Así que para mí el fichaje de Sol Macaluso es un perfil bajo, es un perfil que entendemos que es una persona, entendemos, ¿no? Por lo que le hemos visto, ¿no? Una periodista formal y tal, pues nos creemos que es una persona a lo mejor con poco carácter, tranquilita, y a lo mejor va a ser luego la peor, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo le deseo que le vaya bien, por todo lo que sabemos que le ha pasado, sobre todo en los últimos tiempos, que eso sirva con un poco de terapia, el hecho de que esté dentro de la casa sin darle muchas vueltas al coco. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.